El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del libro del profeta Malaquías Miren, dice el Señor, ya envío a mi mensajero para que me prepare el camino, pues va a venir de improviso a su santuario el Señor a quien buscan. ¿Quieren ver al mensajero de la alianza? Mírenlo entrar, dice el Señor Omnipotente. ¿Quién podrá resistir el día de la venida del Señor? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Vendrá como juego que acrisola, como lejía que desmancha. Se pondrá como un platero a refinar la plata. El oro y la plata para refinar y depurar son los levitas. Así podrán ellos presentar al Señor una ofrenda digna. Y así agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos antiguos, como en los primeros años. Miren, ya les envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que no tenga yo que venir a exterminar la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. El Señor, y es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Tomado del capítulo 1, versículo 57 al 66 del evangelista San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el evangelio de hoy nos habla de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. ¿Y por qué es el precursor de Jesús? Porque Juan se adelanta a Cristo y nace unos pocos meses antes de Cristo. Porque su ministerio es una anticipación del ministerio de Jesús. Porque su tortura y persecución es una anticipación de la tortura y persecución de Cristo. Porque su muerte sangrienta es una anticipación de la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, todas las etapas de la vida de Juan son como una anticipación del ministerio de Cristo. Pero, segunda pregunta, ¿por qué Juan es importante? ¿Dónde radica la importancia de Juan el Bautista? La importancia de Juan el Bautista radica en que supo permanecer fiel a Dios en un tiempo en donde había muchísima corrupción de los dirigentes políticos y religiosos. Porque por su pasión y por su amor a Cristo y porque supo defender los mandatos de Dios. Porque se entregó sin reservas a la causa del Señor. Por la certeza que tuvo para preservar y defender también los mandatos de Dios y que se cumplieran los mandatos del Señor. Y porque entregó su vida hasta la muerte para anunciar la venida del Mesías. Familia, ¿qué podemos concluir de Juan el Bautista? ¿O qué podemos sacar de este texto tan hermoso que nos ha regalado el Señor sobre Juan el Bautista? Primero que nuestro ministerio, nuestro servicio de evangelización, o sea que cuando vayamos a evangelizar, también tenemos que pensar en Juan el Bautista. Porque nuestro servicio de evangelización tiene que ser como el de Juan el Bautista, que preparó el camino a Jesús para que muchas personas se acercaran a Él. Que únicamente, solo podemos preparar el camino del Señor si tenemos un amor así, sin reservas a los mandamientos de Dios y a la gloria de Dios. Que también necesitamos ese fervor y ese fuego que tenía Juan en su corazón. Ese fervor y ese fuego también lo necesitamos nosotros en nuestro corazón para evangelizar sin reservas. En una realidad en la que vivimos hoy de tanta confusión, de tantas situaciones negativas, de tantas situaciones adversas. Necesitamos una claridad como la de Juan el Bautista, pero sobre todo un fuego en el corazón para que Jesús encuentre un pueblo bien dispuesto para que su gracia no caiga en tierra estéril.